Bueno, ahí estamos, estamos con ella. Yo decía recién que aquí la conocen todos, obviamente, la señora... Todos la conocemos como Verónica Tarot, ¿viste? Yo decía, me da vergüenza, pero ¿cómo se llama? Porque claro, yo vivo en un termo, vivo en mi tupper, y digo, pero Verónica Tarot, sí, pero ¿cómo se llama? Bueno, es la señora Verónica Echardi, y está con nosotros. Te agradezco mucho la gentileza de venir, porque sí que estás atareada, que tenés un montón de cosas que hacer. Ella es la conductora de El Camino Espiritual, que está los martes y viernes aquí a las 22.30. Bien, y obviamente tiene una gran audiencia de todos estos temas que me interesaba hablar hoy, porque se disparó a raíz de la nota que le hice anteriormente a la vidente, a la médium, Aristida Genés Alcaraz, que está haciendo un espectáculo por aquí. Yo quería charlar con ella, porque vamos a contarles a la gente que nos escucha de allá, todo lo que hace Verónica, que es ministra africanista. Vos, si le pifio, me corregís, ¿eh? Si le pifio, me corregís, me corregís. No, nene, esto no es así. Ministra africanista, mae de orillas, dataquimbanda, umbanda, espiritismo, coach espiritual, experta en salud física, psíquica, mental, emocional y espiritual. Autismo también es increíble, esquizofrenia, adicciones, adicciones, enfermedades terminales, locura, exorcismos y mucho más. Mirá, guau. Verónica, buenas tardes, gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias a vos por la invitación. Gracias. Excelente, estoy bien. Bueno, eso es lo importante. Viste que yo cuando arranco digo, ¿ustedes están bien? Viste, porque a veces venís medio de culo, que tenés el día torcido. Bueno, ven que la radio te sirva como para darte vuelta y cambiar la energía. Es que a veces llegamos así a la radio. A veces llegamos alterados por algo y la magia que tiene la radio es extraordinaria. A mí la radio, yo siempre digo que este programa para mí es terapia, es sanador para mí. Porque si yo me quedo en casa, bueno, exploto directamente. Entonces hacer esto es absolutamente sanador. Vero, vamos a charlar lo nuestro porque después nos quedamos sin tiempo. Es mucho lo que hay para hablar. Vamos a arrancar livianito. Livianito. No importa, vos arrancás por donde quieras. Dale. El otro día con esta señora, yo me quedé confundido, porque me presentaba las personas que están en el más allá, en el otro plano supuestamente, después de fallecer. Como que estaban dando vuelta entre nosotros. Incluso me decían, nosotros tenemos la costumbre de mirar hacia arriba y ellos están acá, ¿viste? Y yo me quedaba confundido, porque yo en mi ignorancia, confieso que soy escéptico, decía, pero ¿cómo? Están caminando acá ante nosotros y después van a la luz, no van a la luz, se quedan en la oscuridad. Es el famoso purgatorio. Entonces yo así, livianito empiezo, te tiro. ¿Qué pasa cuando morimos? Hay vida después de la muerte. ¿Cómo estamos? Deambulamos, somos energía. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu percepción? Lo que vos sentís, lo que vos sabés. En primer lugar, te voy a decir que no sos escéptico. Ajá. Que tenés miedo. Ah, bueno. Tienes miedo de saber. Señores, fue un gusto, me voy. No, tenés absolutamente toda la razón. La gente ataca lo que teme y lo que desconoce. Exactamente. O no solamente ataca, sino que evade lo que teme y lo que desconoce. No lo queremos enfrentar. Como la iglesia magna, desde un primer momento, lo que viene eso, bueno, es de siempre, desde otro mundo, desde los iluminatis, etcétera, 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 hasta abajo, la iglesia se conforma en primer lugar, no para adorar a Dios, ni para alabarlo, sino para manipulación. Ajá. De la población. La iglesia al principio estaba totalmente con, siempre estuvo con el poder, con los reyes, después con los presidentes cuando fueron cambiando las cosas. Y siempre lo, todo lo que es natural en el ser humano, porque es natural en nosotros poder ver, sentir, oír, estar conectado con el universo entero. Ajá. Y eso lo, lo pusieron como que era demoníaco, diabólico, malo, negativo. Sí, lo reprimieron. De ignorante. Ajá. La brujería era, era brujería, no es lo que ahora se conoce como la brujería, era magia de verdad, magia que podían hacer la energía misma del ser humano, sin necesidad de invocar a otro ser, sino la misma energía. Bueno, no nos olvidemos que en el pasado había una, era un panteísmo de dioses que se mezclaban con los humanos y teníamos, y siempre de ahí vienen las óperas y todo lo demás, ¿no? Que el dios este se casó con una mortal, tuvo un semidiós, se enojó y tenemos la ópera. Y además que el barbarismo natural del hombre, porque somos bárbaros, la iglesia funcionó como un controlador también, de ahí el poder represivo, de decir, bueno, no, mirá, si haces esto, viene el de arriba, te tira un rayo, te vas al infierno, te quemas en las llamas, porque éramos unos bárbaros, asesinos, entre nosotros nos hacíamos carocha. Seguimos siendo. Y sí, lo seguimos siendo. Seguimos siendo. Y entonces funcionó un poco así como método de control. Pero eso también, como vos decís, nos anuló las capacidades espirituales. Exactamente. La capacidad de conectar con otra cosa, con el mar, con la flora, con la fauna, con el cielo, con las estrellas, con el universo. Vos fijate, yo cuando me despido siempre dije, si Dios, el universo o quien sea que maneje, te lo quiero, así lo dispone. ¿No? Porque yo tengo una visión de ignorante, de que somos parte de una cosmovisión, de un gran tapiz, donde nosotros somos un pixel, pero por algo somos ese pixel, que si no está ahí, queda el hueco. Sí, por supuesto. Si no está, si todos somos parte de un, de un todo. Somos todos uno, nada más que el egoísmo del ser humano hace que seamos individualistas. Pero, por eso, a todo el mundo le da, con esto que, retomando, miedo a expresar por el bullying, la burla, el que es de ignorante, porque durante miles de años trataron de que el ser humano le parezca que es de ignorantes. Y vos fijate, que vos nombraste todo, todo eso, que el universo, que Dios, que todo externo. Y lo que nosotros tenemos que ver es de adentro hacia afuera. Nosotros tenemos que buscar el Dios, el universo, la magia adentro de nosotros. Hay gente que se pasa toda la vida, por eso el camino de Santiago, que están buscando, y el camino de Santiago no es, no va a encontrar afuera. Es un camino de introspección. De autodescubrimiento. Y de autodescubrimiento. Vos sabés que hay un cuento de Bradbury, muy famoso, eso que lo hace en ciencia ficción, con Jesús. Que hay un capitán con una nave que va de planeta en planeta buscando a Jesús, porque tiene noticias de un tipo que apareció predicando en los planetas. Y llega un planeta y dicen que está ahí, en Sermón de la Montaña y todo, y la gente que está ahí dice, no, no sé, no lo conocemos, no sabemos nada. Y uno de los tripulantes le dice, yo me quedo acá, porque el tipo percibía algo, ¿viste? Y el capitán se sube a la nave y se pide, dice, lo voy a encontrar a ese loco. Y el alcalde de ese planeta lo abraza al tipo que se quedó y dice, vení, que está la charla en el Sermón de la Montaña. Dice, pero ¿cómo? ¿Está acá? Por supuesto, siempre estuvo acá. Dice, lo que pasa es que ese pobre hombre se va a pasar la vida buscándolo. Y un día lo va a perder por un minuto, otro día por un segundo, otro día por una milésima. Y nunca lo va a encontrar, porque lo tiene delante de la nariz y no lo ve. Exactamente. Y ahora te contesto la pregunta. Dale. Primero te dije lo que veía y por qué. ¿Qué pasa con nosotros? A ver, ¿qué va a pasar conmigo? Me voy al tacho y después... ¿Qué pasa? Primero es cierto que depende de nuestras acciones cómo vamos a estar del otro lado. Depende también de nuestra expiación, de cómo fue que morimos. Hoy hay una sobrecarga espiritual negativa en el mundo, principalmente porque no se atiende a la ancestralidad, no se atiende a los muertos. Esta chica que estuvo el otro día, que yo los nombres nunca recuerdo. Aristides. Aristides. Y eso que tiene un bonito nombre. Aristida. Aristida. Aristida decía que ella le daba mucha sed. Sí. Bueno, eso tiene una explicación más que sencillísima y es que todos los muertos necesitan agua. Es decir, uno quiere atender a su ancestralidad, lo primero que tiene que hacer es ponerle agua. Cuando una persona fallece, ya tiene que poner agua, porque ese espíritu empieza a tener sed. Mirá. Entonces, primero que nosotros somos, nuestro cuerpo está, la mayor parte está hecho de agua. Sí. Entonces necesitamos, seguimos necesitando agua post-morto. Entonces, la gente ni siquiera se atiende cuando está viva. Claro. Menos cuando está muerto. Y más ahora que tienen la manía de prender los fuegos, como digo yo, quemarlo. Sí, yo soy uno. Y muchos dicen, me ha tocado gente que me dice, sí, pero eso lo hacían de toda la vida. Sí, pero con ritual. Ajá. No es lo mismo, llevarlos a... Pará, 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 que esto es muy grosso. Sí. Si vos dispones la cremación de alguien y no haces un ritual, ¿qué pasa? Bueno, qué pasa, que hay que ver en qué nivel estaba el alma para poder seguir o no. O sea, la gente dice, ay, sí, lo cremé y lo esparcí las cenizas donde, primero, no sabés en qué grado espiritual estaba el muerto para exparcirlo en algún lugar. Si el muerto no era una persona íntegra, buena, decente, y lo que sea un malviviente, no sé, violador, asesino, lo que sea, o... Lo que tuviera negativo... Sí. Y lo esparcíse en cualquier lado, puede que el alma del muerto esté ahí. Mirá. Y se le va a prender a otro que pase. Y ahí es cuando vienen los problemas de que, ay, sí, fui a pasear a un, no sé, a un bosque, o estaba caminando en la orilla del mar y resulta que cuando vuelven de vacaciones le va todo mal y es porque se le prendió el muerto. Mirá, eso me lleva a una cosa. Nosotros somos energía, vos hablabas del agua, que tienen sed. El agua es canalizadora de energía, transmisora de energía. Las personas tenemos energías negativas. Hay personas que tienen energía positiva y hay personas que tienen energía negativa. A mí me dicen negativos de toda la vida. Yo soy un blanco y negro, pero bueno. Pero una cosa necesita la otra, porque para que exista una, tiene que existir la otra. Pero lo que voy a decir es esto. Vos me estás diciendo que hay personas que vibran bajo o mal o en forma negativa. Y se alimentan de energía, necesitan energía. Entonces, si no obraron bien y buscan, tipo un vampiro energético, abosarse a alguna persona que tiene una energía positiva, que tiene luz, que tiene carga, digamos. Por eso los niños son los más vulnerables con los espíritus. Qué mal. Porque tienen la energía pura, la energía del amor incognicional, la energía innata, con la que nacen, que nacen con muchísima energía. Son puros, después nos vamos contaminando. Pureza, pureza total. Entonces, son los primeros que van a atacar. Los primeros que, y ojo, no siempre es porque el espíritu es malo. Yo estoy en contra de la gente que hace los exorcismos, por ejemplo, que también me dedico a quitar espíritus y todo eso, y que o maltratan al espíritu o lo mandan a un lugar feo. No siempre es porque es negativo el espíritu, sino porque necesita energía. Entonces, para alimentarse, para estar, para seguir en este plano, se alimentan de la primera energía que encuentran. ¿Y por qué queremos seguir en este plano? ¿Por qué si supuestamente nos dicen... Por ignorancia. Yo te lo digo desde mi ignorancia. Porque supuestamente nos dicen, cuando vos morís, te reciben seres luminosos del otro lado, o sentís una calma, una paz, algo que nunca sentiste. Muchos que han vivido experiencias cercanas a la muerte, dicen, yo no quería volver. Me sentía tan bien que no quería volver. Y una persona, una voz, un ente, algo que estaba ahí, me decía, no es tu tiempo todavía. Y yo no quería volver. Entonces, ¿por qué si despertamos, entre comillas, del otro lado, o en otro plano, lo que sea, supongo que primero debemos estar desorientados, si tenemos algún grado de conciencia, no sabemos qué pasó, no sabemos dónde estamos ni cómo manejarnos. Y después, ¿por qué no querríamos ir hacia la paz, hacia la calma, hacia la luz? ¿Por qué desearíamos seguir de alguna manera vinculados a este mundo físico que solamente nos trajo dolor? Por el egocentrismo, por los apegos, por eso hay que trabajar mucho con los apegos. ¿Por amor también? En cierta forma, también, puede ser por amor. Por, digo, egocentrismo, primero, por el que queda, ¿qué va a hacer del otro si yo no estoy? Claro. Entonces, sí. Los dejé yo, los dejé yo a mi familia. Claro, claro, ¿qué van a hacer de ellos? Están tristes. ¿Y qué hacen los parientes? Venden la casa, la pita, la arreglan, se reparten las cosas, tiran a la mierda todo lo que el, los tesoros, porque para la persona era un tesoro. Sí. Y la, no, ¿qué va a hacer? Y otras, quedan aferrados a las tierras. Sí. Fíjate que hay muchos, muchas casas, estancias, castillos, todos que están abandonados, y que por más que tengan herederos, no los habitan, ni los venden, ni nada, porque quedan ahí los dueños originales de esas tierras que son egoístas y que no se van a mover de ahí, y no van a permitir que eso pase. Claro. Entonces quedan abandonados. Y aparte que se hacen cúmulos de espíritus, por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno va a mirar las casas, los castillos y todo, hay que pagar la entrada y pedir, siempre en la puerta se pide protección, se paga, se deja una moneda, tres, siete, la que se tengan. Mirá, como la barca de Caronte. Para poder entrar. Mirá. Para tener la protección, y cuando uno está saliendo de esos lugares, lo tiene que hacer de espaldas, porque los espíritus se, acá. Mirá. Y se puede hacer, desde acá hasta acá se te pueden prender, o sea, en todas las espaldas se te prenden los espíritus. De salida. ¿Vos sabés que alguien una vez me dijo, a raíz de una situación personal, tenés cuidado cuando vos pensás en esta persona que perdiste, y la invocás, porque vos estás invocando a alguien equivocado, creyendo que hablas con ella. ¿Eso es así? Sí. Pero yo creo que vos necesitás una consulta y una terapia personal, Sí, bueno, aparte de lo mío. Conocando respuestas de cosas tuyas, que eso lo tenés que hacer realmente. Sí, yo tengo un equipo de fútbol atrás mío, pero bueno. En privado para que se te pueda dar lo que, y las herramientas que necesitas para seguir adelante. ¿Pero eso es así? O sea, si vos buscás conectarte con alguien que perdiste, ¿podés estar invocando a alguien que no es? Y se puede meter a alguien que está necesitando, por ejemplo, cuando se invoca, por lo general, ¿qué se hace? Lo primero, agua y luz. O sea, agua y una vela. Lo primero, porque el muerto tiene sed, el muerto viene con el agua. Mirá. Y todo es, son todos conductores. El agua es conductor, y hay otras cosas. No sé, para hacer una misa espírita, por ejemplo, se utiliza mucho perfume, flores. ¿Es lo que hablamos el otro día del aroma a rosas? El, el, sí, o sea, el, los muertos hacen, los espíritus, digamos. Yo digo muertos, pero son las almas de las personas, los espíritus desencarnados, que nos hacen saber que están. Entonces, según, son los aromas que uno puede sentir, según el espíritu también que sea. Según lo que le gustaba en vida. Por ejemplo, cuando falleció nuestro primer guía espiritual, hace muchísimos años, estábamos las tres con mi hermana y mi mamá, estábamos en, en casa, y, bueno, él estaba, estaba grave. Y en un momento determinado, yo digo, mmm, qué olor. Y nos miramos las tres, las tres sentimos tres aromas diferentes. Mirá. Uno era olor a pólvora, mi mamá sintió olor a tabaco, y mi hermana sintió olor a flores. Y miramos la hora, dijimos, se fue, se fue, eh, Julio. Y así, en esa hora, se fue, pasó a despedirse. Mirá. Entonces, según, bueno, él también, obviamente, que era africanista, etcétera, entonces, eh, el tabaco se usa mucho, o sea, el puro, no el cigarrillo común. ¿Se usa cómo? Eh, se usa como purificador, entre otras cosas. Mirá. Pero principalmente es purificador. Mirá. Qué interesante. Que uno puede también atraer a ciertas, eh, almas o entidades, y que también puede repeler a otras, pero el puro es, es, eh, como eso es un purificador muy importante. Por ejemplo, según cosas que uno esté haciendo, eh, y no lo uso solamente en mi cultura, sino, por ejemplo, los mexicanos, con mis colegas, saludo a mis colegas mexicanos. Que no se juzgan mucho, México, sí. Sí. Eh, como es, ellos lo utilizan, eh, muchísimo también, como, eh, purifican todos los elementos que van a utilizar. El rey Salomón, por ejemplo, nos enseñaba a que debíamos, eh, purificar con ciertas, eh, hierbas, con inciensos, desde, sí. También lo hacían los egipcios, lo hacían los rituales. Y fíjate que todas las culturas antiguas, utilizan diferentes herramientas, porque también, según la geografía, y según el dogma, eh, van cambiando las, las herramientas. Sí. Pero, casi todas, es el humo, el aroma. Aceites aromáticos, humo, hierbas. Eso es, son rituales, funerarios ancestrales. Para, eh, purificar y sacar algunas ondas del lugar, siempre y cuando el lugar esté limpio. Porque, por ahí, a mí muchas veces me dicen, ay, llame a una persona que me haga una limpieza. Sí. Muy bien. ¿Y qué te hizo? Y prendió unos inciensos, un, eh, hizo un poco de oración, y, y se fue. Bueno, eso es cambiar un poco, el aura del lugar, pero no te lo limpia. O sea, eh, no es lo mismo, por ejemplo, sacar brujería, sacar muertos, espíritus demoníacos, a cambiar el aura del lugar. Claro. Son dos cosas diferentes. Entonces, eh, por eso hay que hablar también con propiedad. Uno puede cambiar el aura del lugar, un lugar que esté limpio, para poder, para poder, eh, resetear, y, y, y que siempre esté bien. Por eso, es muy bueno que se prendan inciensos, que haya siempre flores en la casa, porque todos tenemos ancestralidad. No hay una sola persona que no tenga ancestralidad, y, y, debemos tener gratitud hacia ellos, porque, nosotros no somos ni más ni menos, que el legado del resultado de nuestros padres. Claro. Y el legado del resultado de nuestra ancestralidad toda, que tenemos, si miramos hacia atrás, tenemos una, desde los comienzos, bueno, debemos tener unos, más de diez mil. Claro. Ancestros. Sí, somos, venimos, tenemos siete, nueve generaciones atrás, y ya tenemos, tres mil. Entonces, para que no se nos vaya el tema, porque se nos va la hora enseguida. Sí. Te cierro con los muertos, y después hablamos de los vivos y las energías. Sí. Vos fallecés. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el camino del otro lado? Más allá de que nos quedemos o no nos quedemos, pero, supuestamente, tenemos que seguir trascendiendo. Exactamente. ¿Hacia dónde, hacia qué, con qué te encontrás, según tu visión, lo que vos puedas saber? ¿Cuáles serían los pasos? Las etapas. Nosotros cuando, viste que siempre te dicen las etapas de un duelo. Viste, primero te enojas, primero lloras, después te enojas, después te agarra la super ira, después te agarra la aceptación, o la resignación, y después la aceptación. Cuando vos te morís, te vas del otro lado, te despertás, y dices, ¿qué corno pasó acá? Yo estaba sacando al perro, y ahora estoy con, ¿vos quién sos? ¿No? Y entonces estás del otro lado, y, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los requisitos? Tengo que ir a la aduana, a la mesa de entrada, me pasan una película, como te decían, viste, los budistas, que te pasan la película de tu vida, y dices, acá te mandaste bacana, acá tú y te flojo, ¿eh? Esto lo hiciste bien, pero poco, la verdad, podías haberte esperado un poco más, media pila. Y después, ¿es así como es la historia? Bueno, el alma tiene capacidad de desdoblarse. Sí. ¿No? Según nuestra cosmología, tenemos, o lo dumare, que es el que vendría a ser la energía universal, de ahí se desprende nuestro ori, que es la conexión con nuestro espíritu. Sí. Nosotros no somos un, cuerpo, alma y mente. Nosotros somos un, un alma, dentro de un cuerpo con mente, conectado al espíritu. Ajá. No es que todo nuestro espíritu está acá. Está parte, y parte, es una rama, una ramificación. Porque no entraría todo el espíritu completo en nuestro, en nuestro cuerpo. ¿Y que somos parte de una mente colectiva, universal? También. Ajá. También. Entonces, parte de nuestra alma va a reencarnar, la que tenga que aprender. vamos a quedar como ancestro para un futuro, puede ser un nieto que ya esté, un hijo que ya esté, o puede ser que mientras nosotros encarnamos o estemos más elevados, seguir aprendiendo, seguir depurando, porque todo depende de la depuración que hemos hecho de nuestra alma. Ajá. Entonces, cuanto más puro, menos karma va a tener la, las futuras generaciones. Imaginate si te queda como un ancestro, una persona que tiene mucho karma, ¿quién lo va a pagar? El que está vivo. Y de hecho, pagamos los que estamos vivos. Sí, el famoso todo se paga acá. Entonces, hoy, que hay tanta, tanto, digamos, posibilidad de conocimiento, lo que tenemos que hacer, y eso estaría para todos, tratar de depurar los karmas. ¿Y cómo sabemos cuáles son los karmas? Escuchando, investigando, nuestra ancestralidad. ¿Qué, qué le pasó a nuestros abuelos, lo bueno y lo malo, a los bisabuelos, y tantas generaciones como podamos atrás? Entonces, tratemos de, antes de que se terminen, y que fallezcan, de, de, de ver hasta qué atrás se puede ver, para, y conocer, para poder depurar los karmas. Por ejemplo, hay gente que, necesita, eh, sacar el karma de, de, el estudio. Que no se puede, no se puede, no se puede recibir, y no se puede, y estudia una cosa, y se mata, y no puede. Porque quizás, los anteriores hicieron malas cosas. Uh-huh. O tuvieron posibilidad, no estudiaron, y te estoy hablando de algo, livianito. Sí. ¿No? y hay cosas, y hay cosas, y hay cosas, muy feas. Después, por ejemplo, otros que, han, eh, sido muy malos, muy crueles, y que han, violado, y que han, cuando todavía éramos más, bárbaros todavía. Eh, que ahora lo somos en otra manera, pero lo seguimos siendo. después le toca, pagar, a las futuras generaciones, y por ahí le toca, a la tataravisnieta, que, la secuestran, la violan, la matan, o decir, ¿por qué si era tan buena? porque no se, no, no se le dio la suficiente luz, al ancestro, no se lo perdonó, y ahora hay constelaciones familiares, eh, hay muchas cosas para hacer, para, eh, perdonar a los ancestros, que también, perdonar en cierta forma, porque han pasado guerra, han pasado hambre, han pasado tantas cosas, también nuestra ancestralidad. Sí. Que, guau, ¿por qué somos fuertes ahora? Por todo lo que ellos sufrieron. Entonces, por eso hay que tener, entonces, algunos, nos quedamos, reencarnamos, otros nos quedamos como, como ancestro, y los que ya, tenemos, por ejemplo, más luz, o tienen más luz, se van a quedar, también, como guía espiritual, de una, de algún tipo de, de legión espiritual, para ayudar al, al ser humano, porque va a tener, más capacidad, no solamente, para el ancestro, sino va a tener capacidad, de amplitud, a mucha gente, y en todas partes del mundo. Como lo, como lo son, por ejemplo, los indios, eh, hay caciques, hay, hay, en la religión yoruba, hay muchos negros, ¿no? Muchos, eh, pretos, que le decimos nosotros. Los negros, que se han quedado, por eso está la Umbanda, la King Banda, porque son, seres de luz, que quedan, para, eh, el bien de la humanidad. Bien. Paramos ahí, y nos vamos para acá, para el mundo, para el mundo de los vivos, las energías. Vos me hablabas de, eh, la religión, unbanda, King Banda, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué? Eh, supongo que está todo en lo mismo, necesitamos guía, necesitamos orientación, porque perdemos, extraviamos el camino, estamos desorientados, lo que sea. Pero, vos me hablabas de brujería, me hablabas, siempre se habla de, me hicieron un trabajo, me hicieron esto, me hicieron otro. ¿Existe realmente, alguien tiene la capacidad, de invocar una energía negativa, o un ser, un ente negativo, para hacer daño? Y eso, a su vez, nos genera un karma terrible, después. Es que la persona, con el ego, no, no, no piensa que, que, que está, generando karma. Uh-huh. Y no le importa, le importa sentirse, con el poder suficiente, para destruir al otro. Y es, eso pasa, desde que el mundo es mundo, en todas las áreas. Uh-huh. Pero sí, sí, se hacen de, a mí me pasó algo muy, muy curioso, que no me había pasado nunca, cuando me mudé a Miramar, yo hace 20 años que vivo en Miramar. Uh-huh. Esto, lo mío, viene de generación en generación. Sí, ahora después vamos a hablar un poquito de, de tus ancestros. De todos mis ancestros. Entonces, a mi mamá nunca la había pasado. Nunca la había pasado. que, que venga alguien a pedir mal. Solamente una vez, y fue, un pedido camuflado, y mi mamá se dio cuenta, revirtió la situación, y la persona no, no, no lo quiso hacer. Eh, porque revirtió a que, en vez de hacerle mal, le voy a hacer bien. Ah, no, entonces no. Uh-huh. Bueno, y a mí me pasó, por ejemplo, que empezaron a llegar gente a mi consulta, a pedirme cosas que, eh, Steven Spielberg en el juego del miedo, quedaba, quedaba corto. Mirá. Puedo decir, que la mierda, qué imaginación que tienen para hacer mal. Yo al principio digo, me estás cargando. Y fueron varias personas, claro. Es, la mayoría es, te recomienda. Sí. Entonces, llegó un momento, que gracias a Dios, ya no me pasó más, porque me cansé de levantarme, y abrirle la puerta a la gente, que se vaya. Cuando no entendía, gracias a Dios, mucha, cambió de opinión, porque la gente, cuando está, en un estado negativo, y de ira, viene y pide cualquier cosa. Y a veces, ni siquiera sabe pedir. Y muchas veces, hacen el mal, porque no saben pedir. Y la persona que está acostumbrada, a hacer el mal, toma, el pedido de la persona enojada, más todo el repertorio que ya tiene. Claro. Entonces, a la otra persona lo hace, trizas. Sí, hay un pobre diablo, que no sabe lo que le está pasando, y le está por caer un piano encima, metafóricamente hablando. No, en realidad, las enfermedades terminales, tienen mucho que ver, con los trabajos de hechicería, de brujería. Mira qué lindo. Sí, porque, por lo general, pegan, mucho en la salud, en, bueno, la esquizofrenia, tiene mucho que ver, con espíritus pegados, la, porque a veces, ¿cómo? era normal, ¿y qué pasó? Que de repente le dio el ataque, se le montó un muerto. Y eso, también a veces, es porque... Y lo digo con conocimiento de causa, porque yo conozco, y he hablado, y he consultado, y hemos interactuado con muchos psiquiatras, y psicólogos. Pero, eso tiene que ver, supongo, vos tenés, no sé, supongo, ahí, lo hablamos recién, de los chicos, los jóvenes, los viejos, supongo que cuando nos vamos viendo más grandes, nuestra anarquía decrece. A veces no, a veces mantenemos la luz, no sé, depende de la persona. Pero... A veces la, 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 expandimos. Claro, pero supongo que cuando pasan esas cosas, es porque nos agarra, digamos, con la energía baja, con media batería, media pila, y nos van chupando energía, y nosotros vamos como, arrastrando una piedra. Pero, si hay alguien, que tiene la posibilidad, de canalizar energías negativas, de hacer daño, estamos hablando del mal, como una noción, que existe, concreta, que está, que de hecho, la ves en todo el mundo. A mí me pasa, que hay personas, que inclusive, tuve una en la familia, que yo las veo, y se me ponen la piel de gallina, y se me ponen los pelos de la nuca, los pocos que me quedan. Yo digo, esta persona es la encarnación del mal, pero, yo la veo, digo, esta persona es la encarnación del mal, yo siento el mal, cuando veo a esta persona. Y hay personas que me ha tocado cruzarme con ellas, y que a mí me da miedo, y no soy un tipo cagón en ese sentido, pero, esta persona me da miedo, porque esta persona, viste, vos a veces, como que te aparece el diablo, Satanás, viste, ahí ves, pero el mal, es la encarnación del mal. Entonces, estamos hablando de, dos cosas, que son concretas, y que existen, vos le podés dar una entidad física, un plano, lo que sea, el yin y el yang, el mal y el bien. Hay un mal, con un propósito, evidentemente, hay una entidad energética, o espiritual, o lo que sea, que se dedica a jodernos bien la vida, que está mal, y esparce el mal. Entonces, hablamos de propósitos, ¿cuál es el propósito, Vero, de que exista el mal? El equilibrio. Todo tiene un equilibrio, todo es, no hay santos sin muertos. Claro, o sea, si no existe el mal, yo no, no aprendo, no distingo, no sé qué pasa. No, uno necesita, uno aprende, mucho más, de las cosas negativas, que de las positivas. A mí me han enseñado, un poco más que las trompadas, mi santo, las cosas. Y yo, que a veces digo, está bien, está bien, que vos le das, a tus mejores guerreros, pero dame vacaciones, hermano. Sí, decir que afloje un poco. está aflojado, un callejado, te jodas, un poco. Yo no soy Rambo, si le voy a temparar. No, pero sí, sí, o sea, él sabe que sí, que no hay, no hay, en mí, no hay temor a nada. He visto desde pequeña, muchísimas cosas. Y te pregunto eso, porque ya, no hablamos nada, y ya pasamos 48 minutos. Es terrible, tendríamos que hacer una columna, todos los programas. Es que aparte, que todo tiene que ver con todo. Está todo conectado. Si yo te contesto, muy chiquito, quedan muchas cosas afuera, de hecho, quedan igual muchas cosas afuera. ¿Qué pasa con vos? Cuando vos me decías, me contaste en privado, que esto viene de familia, lo que vas a decir recién, de tu abuela, tu mamá, ¿cuándo vos notaste que tenías un don, percepción, como le quieras llamarlo? ¿Y qué te pasa a vos? Porque no debe ser fácil tampoco, para alguien, convivir con esa carga de tener todas esas percepciones negativas, positivas, lo que te tira la gente. No sé, no debe ser fácil. No, no es fácil. La vida de, es muy solitaria. La vida de la persona que se, que se dedica a esto, es muy solitaria, por lo general. Y además, pero es solitaria muchas veces por elección y porque no, no hay quien te siga al ritmo. Yo te pregunto, ahí te hago un paréntesis. Sí. No me voy a meter en tu vida privada, pero por ejemplo, vos conoces a una persona, un señor, un señor, lo que sea, que, que, que por ahí para tener una pareja, un interés romántico, lo que sea, y vos decís, le estás viendo el aura, estás viendo la energía, estás viendo lo que es. No, primero, antes de acercarte, anda, limpiate. Lo estudiás. sí, lo estudiás. Olvidate. Primero, la, la, la limpieza de la aura ante, ante cualquier cosa. Pero, sí, volviendo al tema, es muy, muy delicado, porque, primero que nadie te sigue el ritmo. Yo a veces me acuesto a las dos, tres, cuatro de la mañana trabajando, y si me tengo que levantar a las ocho, me levanto. O a las nueve, me levanto, porque no tengo ningún problema. No tengo problemas muchas veces de horario, de hecho, yo trabajo mucho con el extranjero, que tienen, sí, tiene, el tema, o sea, el horario de ellos es mucho, tenemos por lo menos de dos o tres horas con respecto para adelante y para atrás, seguro. Pero, por ejemplo, en Latinoamérica tengo para atrás. Entonces, para ellos, las siete de la tarde, para mí ya son las diez de la noche. Y a veces salen a las diez, nueve de trabajar y yo los atiendo igual. Me dijiste recién, perdón que te corte, porque te quiero sacar el jugo, porque es difícil de traerte. ¿Qué es lo que te da miedo? Podés decirte recién no le tengo miedo a nada. Están así, hay algo que te asuste, hay algo que vos decís, este es mi límite. Mira, con todo lo que me ha pasado, difícil que tenga límite. De pequeña, respondiendo a tu pregunta, me despertaban los espíritus para jugar. Lamentablemente, no me dijeron levantate a jugar, porque si yo me hubiera levantado y hubiera sido mucho más feliz de lo que fui. Así que, sufrí a veces el sueño, o sea, la hora de dormir para mí a veces era como que... Sí, todo un tema. Todo un tema porque todas las noches me despertaban para jugar. Todas las noches tenía un maestro... ¿Equivalentes a chicos o espíritus grandes? No, por lo general eran chicos, eran niños. Mi maestro, tenía un maestro que también me llevaba todas las noches. Yo me iba por un túnel, como el túnel del tiempo, así veía, veía oscuro y pasaban las luces y llegaba a un lugar y ahí estaba de blanco con sus manitos atrás dando mi instrucción durante muchísimos años. Cosa que a mí me daba miedo porque cuando me despertaba no me acordaba qué me decía. Entonces, eso es lo que a mí me daba miedo porque no sabía qué me estaba diciendo. Después, bueno, después ver espíritus, ver cosas o sea, me pasaron siempre, siempre me hablaron mis espíritus, siempre me... Y yo lo tomaba como negativo al principio porque cada vez que lo sentía o se me aparecían a mí me pasaba algo negativo. Claro. Hasta que una señora en Brasil me dijo que preste atención porque quizás era un aviso de mi ángel de la guarda que algo me estaba por pasar de uno de mis espíritus. Y entonces empecé a prestar atención y... Yo no entré en religión de chiquitita a pesar de que en casa se practicaba la religión. Entré de grande. Así que empecé a prestar atención y me di cuenta que trataba de terminar mi día o de ese día no salir. Claro. Y así me di cuenta que era positivo. Entonces ya no tuve más miedo. Porque de chica sí, era media... Encima los grandes te asustaban con todo. Que el viejo la bolsa, que el viejo el sol, como si no... Como si te hiciera falta. Claro, encima me asustaban. Y yo siempre fui muy solitaria. En la primaria era solitaria. Tenía una sola amiga. En la secundaria también. En el terciario ni que hablar o en la facultad también. O sea, siempre... Porque acá me reía cuando hice administración pública en el Miramar. Porque todos los profesores por ejemplo cuando terminaban de hablar decían ¿Están todos de acuerdo? Sí, decían todos. Y todos se daban vuelta y me miraban a mí. Porque yo levantaba la mano y siempre tenía algo. ¿Por qué? Porque soy curiosa, porque viví muchísimo, porque tengo muchísima experiencia, porque he pasado y siempre escuché, tuve la la virtud de escuchar a los grandes. A los grandes grosos y a los mayores. Entonces y la historia y la historia y todo. Entonces y siempre fui igual. Siempre fui sanitaria. en todo momento y en todo sentido. Hasta la familia. Eso no te abruma. No te cuestionás a vos misma decís pucha tanto que le estoy dando servicio a los demás y yo estoy pagando un precio alto. A veces me enojo porque digo la gente cuando necesita cuando necesita te abruma. Te abruma y te abruma y la desesperación que yo empecé a poner límites hace poco y digo tu ansiedad o desesperación no me tiene que enfermar. Así que espera los tiempos. Así. Dos cortitas porque ya estamos a cinco del informativo. ¿Viniste a Miramar por alguna señal o algo que ver con lo que vos ves o fue simplemente casualidad? Creo que me trajeron mis espíritus mis santos y he manchado por sobre todas las cosas porque yo le hacía las 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 ofrendas en Buenos Aires se las hacíamos en como es en Quilmes en la costa de Quilmes pero cada vez estaba peor cada vez estaba más feo cada vez veíamos cosas que no corresponden de ir a hacer las ofrendas a a a una santa digamos a una a una orilla y de repente terminaban de salían del mar que se ponían a tocar tambor y hacían una gira de Yu y la gira de 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 Quimbanda era fea porque uff es tanto el tema porque es es también los espíritus que se acercan a las personas son como es bueno inertes al espíritu de la de la gente ¿no? entonces van a ver de la de la misma por ejemplo del mismo de la misma Quimbanda vas a tener varias eh legiones una más altas que la otra eh y lo que aprenden mal entonces yo le pedía a Yemanjá cada vez que iba que un día le hice a caballo los despachos a caballo sí porque estaba inundado Quilmes entonces y no nos dejaban pasar y yo dije no yo los voy a hacer igual y bueno el policía que estaba que que no dejaba entrar porque estaba tres cuadras de inundación había ya y la creciente seguía entonces dicen no pueden pasar ya mandé varios eh colectivos de batuquero y yo le digo yo voy a pasar igual porque una vez que esto sale de casa no lo puedo volver a entrar claro y me dice no pero no podés pasar yo voy a pasar le digo voy a pasar y me voy a hacer cargo si quiere le firmo pero yo voy a entrar le digo y voy a entrar sola si es necesario eh y hago así veo un muchacho en un caballo entonces le digo permiso y fui y le pedí que me haga de remis de taxi en ese momento y agarré todas las cosas y fui y la despaché eh ya te digo cuando me bajé en la orilla del del de la costanera el agua la tenía mucho más arriba de las rodillas era medio peligroso estaba bastante turbulento y creo que bueno en agradecimiento de muchas veces que he pasado frío eh y de todo para poder ir a hacer los despachos me trajo al mar pero mira mar justamente porque hay mucha gente que se dedica a hacer el mal mira y no sé si hay alguno que se dedica a hacer el bien estamos jodidos entonces alguien diferente tenía que caer acá y bueno nos quedan un minuto y agradeciéndote la gentileza que has tenido a venir el día de semana dejar tu consulta y estar acá conmigo la verdad es un placer las veces que sean necesarias aquí estaremos te hago una preguntita liviana como cuando arrancamos si dice la canción al final la recompensa vamos a dejar de sufrir es que uno sufre porque quiere si uno está conectado con su interior y está conectado la felicidad es ni más ni menos que una decisión de vida yo decido firmemente ser feliz a pesar de las adversidades de la vida entonces uno debe decidir ser feliz y saber que bueno que gracias gracias a los que se creen nuestros enemigos gracias a las cosas negativas que nos pasan a las males decisiones que tomamos es que nosotros crecemos nos da sabiduría nos da valor y nos da y nos da las herramientas para no volver a equivocarnos gracias pero no sé cómo agradecerte tanta gentileza en serio y espero que no sea la última vez porque dejamos tantas puertas abiertas así que ojalá podamos seguir hablando así otro ratito cuando podamos ha sido muy gentil te lo agradezco muchísimo muchísimas gracias ok nosotros ahora vamos así finalizando